Estimados colegas, hoy 13 de mayo, nunca olviden, nuestra profesión es grande. Tenemos un compromiso muy alto con la sociedad y con la salud pública. Y recuerden, somos los profesionales del producto farmacéutico, del dispositivo médico y del producto sanitario. Tómenlo en cuenta siempre. Felicidades y los mejores augurios para beneficio de ustedes y de nuestra amada profesión. Muchas gracias. Gracias.